La línea férrea de la estrada de Ferro de Carajás atraviesa 892 kilómetros de áreas amazónicas que han sido deforestadas intensamente en los últimos años como consecuencia de la implantación de cultivos de soya y eucalipto, así como la extracción ilegal de madera y la creación de ganadería extensiva. La línea de tren que transporta anualmente 120 millones de toneladas de mineral de hierro está siendo ahora duplicada con un nuevo ramal que permitirá superar los 200 millones de toneladas anuales de carga. Junto a la línea férrea se construyó una enorme hidroeléctrica para suministrar la energía necesaria para extraer el mineral de hierro que alberga la región minera de Carajás, donde se encuentra uno de los mayores yacimientos a cielo abierto del planeta y el mineral de hierro más puro y valioso del mundo. La EFC también ha provocado un enorme impacto ambiental y social, no sólo por la deforestación de regiones de bosque amazónico que causó su construcción, sino también por la muerte de decenas de personas que viven en comunidades cortadas por el tren. ¿Vale? Para usted tener una idea, aquí en esta región, aquí en esta región, hay una ponte que se llama 12. Esta ponte, la ponte del río Mearín, es aproximadamente unos 8 a 10 kilómetros. Y solo en este trecho, que yo lembro, ya unas 8 personas fueron muertas, atropeladas por el tren. Y son varios accidentes con víctimas fatales que han acontecido aquí. Un mullado mío, pescador, tenía de pescar el tren, batía en él ahí y hasta hoy él es doente, está con 5 o 6 años. La línea férrea enlaza directamente la región minera con un puerto que permite a los buques cargar el mineral y llevarlos a los polos industriales y siderúrgicos de Asia. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.